En un lamentable incidente ocurrido en el corregimiento de la boquilla, nueve personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego. El ataque se registró durante las 7 y 30 de este domingo, cuando dos sujetos se irrumpieron en una cazafinca donde varias personas estaban departiendo. Ingresan dos sujetos, los cuales desenfundan armas de fuego y sin mediar palabra les causan las lesiones. La policía metropolitana dispuso un grupo especial de investigación criminal y todas las especialidades con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este lamentable hecho. Según con la información de algunos testigos, los agresores sin mediar palabras desenfundaron sus armas y abrieron juego contra las personas que se encontraban en el lugar. Los heridos fueron rápidamente socorridos y trasladados a diferentes centros de atención médica de la ciudad. Resultaron lesionadas ocho personas con proyectil de arma de fuego, de las cuales varias ya fueron dadas de alta y otras se encuentran bajo observación médica. Ante esto, la policía metropolitana dispuso de un cuerpo especial de investigación criminal para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este ataque. Por su parte, la comunidad está consternada y espera que se haga justicia.